El IBEX 35 ha cerrado con una ligera subida este jueves y reconquista los 9.300 puntos tras una sesión bastante volátil para el selectivo español y para el resto de bolsas europeas. La agenda de este jueves 13 de abril ha incluido varias citas relevantes, entre las que ha destacado por encima de todas la Junta de Accionistas de Ferrovial, en la que se ha aprobado el traslado de la sede fiscal de la compañía a los Países Bajos. Fuera del país destacan las caídas en Enel ante los cambios de su cúpula en Italia, una decisión que afectará a su filial española Endesa. Al otro lado del Atlántico, los inversores se fijan en el índice de precios de producción, con la tasa de crecimiento interanual y la subyacente moderándose significativamente, y en las peticiones semanales de desempleo de Estados Unidos, que han caído más de lo esperado. En la esfera de las criptomonedas, esta madrugada se completó la actualización Shanghai de la cadena de bloques Ethereum.